Esto es Fuego en la Radio Fuego en la Radio TV Show TV Show Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio Un aplauso a la gente Oye, oye, oye Esto es Fuego en la Radio, ¿verdad? Pero nos está acompañando Jalapeño TV Show Nos está acompañando Presenta tú la vaina, Jalapeño Empieza tú la vaina Y a tu guión, tú y a tu ¿Cómo que? Yo me he involucrado con la gente a mí ahora ¿Qué es lo que es mi gente? Fuego en la Radio Estamos aquí, Jalapeño TV Show Sigan la página Estamos como el cabo récord Con el que tiene los venenos, la vaina Y vamos a prender la cabina hoy Por ahí está el beauty también Beauty y aquí mix me Aquí el Anunaki Activo aquí con el carcelero ¿Qué fue lo que dijo? Bendiciones, bendiciones Estamos activos aquí Código, código, código Oye, antes de empezar la vaina Dame un par de gente que Tú sabes que son patrocinadores bacanos Válido Juan Crédito A la hora de tú Arreglar tu crédito Que si tú quieres arreglar un crédito Que tú tienes el crédito dañado Vamos a aventurar Y que con gente Yo que tengo una tarjetita por ahí Tírala Juan Crédito Que tú puestas en cicla Donde quiera En los Estados Unidos Y Juan Crédito Te va a arreglar tu crédito Gratis La consulta No digas que él te va a hacer tu vaina No digas que es gratis Que él te va a dar que limpiar No Es la consulta La consulta Y te va a poner a pagar esa deuda Que tú tienes A cómoda cuota Al pacitico Y cuando hay una vez Te dice Fulano no pague nada Que yo te resuelvo Juan Crédito Y Joyería La Baticueva Que son la gente Tú sabes El profeta Más duro de la zona oriental Ya tú sabes Le pusieron su oro A Tontón Hay que frenar ya A ti El profeta es duro Joyería La Baticueva Y Centro de Batería JR Ya No hay más gente que menta Centro de Batería JR Ubicado en la Nicoladio Bando El Quina Moca Frente a la planta de gas Ya ustedes saben Dale a la peña Claro que Cabo re Con el manito En la cabina Móntame la espina De una vea tontón Que es lo que tiene que hacer Tontón Para los códigos Y para la vaina Primeramente Que tiempo tú tienes Que tú saliste Del recinto penitenciario Tengo cuatro años Gracias a Dios Que saliste Que salí de allá Y cuál fue la causa En la que tú caíste Porque me mataron un hermano Te mataron un hermano Y te metieron preso No Tú sabes Explícale de una vez No le dije Que te metieron un hermano Te metaron preso Dije Que fue lo que pasó Claro No me mataron un hermano Después me querían matarme ¿Me entiendes? Entonces para que me maten a mí Hice mi diligencia ¿Cómo tiene que ser? ¿Y qué tiempo tú duraste preso? ¿Qué tiempo? Diez años y tres meses Entonces Hablamos la historia Del principio Eh Mataron a tu hermano Entonces El proceso tuyo Para que tú llegues A caer preso ¿Qué tú tuviste que hacer? No dije que hice mi diligencia No ¿Qué tú tuviste que hacer? Bueno Cuando mataron a mi hermano Mi familia se fue por los derechos Por la fiscalía Fueron a la fiscalía de GAPR Y todo Pues en su denuncia Y el pana seguía andando por ahí Toda la noche normal ¿Me entiendes? Hasta un día Él frenó un coro Yo hacía coro Con un par de menores Y mató un perro Y dijo que me iba a matar a mí También Así que mi familia No le quitaban la careña Entonces cuando mi familia Huyen eso Los que me preparan un bulto Para que yo me vaya Para Lía Piña Y yo no me fui nada Lo que me fui cuando un pana Hice mi diligencia Hició un rolo Hasta que di con él ¿Me entiendes? ¿Cuántos años tú tienes de edad? Yo tengo 34 años ¿Y cuántos años tenía? ¿Cuándo es? 19 años Entonces conseguiste un rolo ¿Cómo tú enfrentaste al tipo? ¿Cómo tú lo hallaste? ¿Lo hallaste roncando? Lo hallé roncando Un colmado ¿Me entiendes? Yo pasé por el frente En un motor Y yo lo vi Él no me vio Entonces cuando yo doblé Dejé el motor parqueado ahí Y me vine a pie Por el callejón por atrás Le salí de frente Alante de todo el mundo Le di cuatro balazos Una llamada A todos los tiguerones Por más tigueras Que usted se crea Mi hermano Esa palomería no está ¿Entiendes? Porque mira como te agarran Asando batatas De ahí a ahí Cuando sucedió La vuelta My brother ¿Qué aconteció A tu familia? ¿Qué tú hiciste? ¿Cuál fue el bobo Cuando tú llegaste? ¿Tú no tienes la conexión? ¿El dinero? ¿Cómo es el sistema Cuando tú caes En ese bobo? Cuando yo caigo Pero eso ya tú dices No, es un bobo del diario Mi hermano Cuando tú entras ahí Si tú no tienes un canaliz Si tú no tienes tu cuarto Ni nada Tú vas a pasar pilas ¿Me entiendes? Al menos que tú Cuando no tengo una gente Que te reciba o algo Tú vas a ranear feo Y de todo Y vas a pasar pilas De calamidades ¿Cuál fue tu situación? No, la mía yo Por lo menos Me recibían un poco bacano ¿Tú me entiendes? Porque me recibí un pana allá Y de todo Y me metió paso callejón Y de aligencia de una vez Pero hay pilas de gente Que la pasan de verdad ¿Me entiendes? Que si tú no tienes Ni uno Para comprar un lado En el piso O para alquilar una goleta O comprar una goleta Tú vas para el baño Ah, pero para ranear Hay que pagar también Claro, manito Si tú no tienes tu cuarto Para tú alquilar Dos mosaicos O comprarlo Usted va para el baño Para estar en el lado No digas que trancado Ahí en el piso En el piso Ahí raneando Para poder dormir en el piso Hay que pagar Claro, para tú dormir en el piso Tú tienes que comprar a tu lado Todo el mundo lo sabe ¿Y en qué lado del baño Duerme el que no tiene? Parado Al lado del inodoro Y tiene que estar parándose Cada rato Que llegue un agente O lo que sea ¿Me entiendes? Porque acá está en el baño Venden los labios Y hay pilas de lajo Eso lo secan de noche Y de todo Con ese bajo Y todo eso Pero entonces Yo creo que no fuimos muy lejos Porque él no explicó El día que a él lo agarraron Cómo fue eso ¿Me entiendes? Real, real, real Porque él tiene que explicar El día cómo a él lo agarraron Si él se entregó ¿Me entiendes? ¿Cuánto te salió el rolo? Y es así Dile a la gente que lo quede Para que la gente te clara No, claro Tú sabes Cuando yo le di al tipo Yo lo que me fui a correr De una vez Para la caleta Para allá Y tenía un tiempecito Por ahí Hasta que me vino a Doña Y me tiró para adelante Como a los cinco días Después que esa tipa Me vio me frenaban Para allá Tú sabes Me partían ahí De todo Que nunca se me va a olvidar Y me di el pila de golpes Para que abuque el rolo Y yo lo quedé Ahí para la cotorra Que yo lo tiré para el mal Y vaina ¿Me entiendes? Hasta que me Hicen su diligencia Y me trasladaron Para la fiscalía Y de todo Sí, pero es raro Que no te pusieran Otro expediente Que no te dijeron Que tú Tenía otra pitola Porque tú sabes Que ellos no van a llegar Así allá Y que sin el rolo No, porque Yo no me podía En ese expediente Porque fue antes De todo el mundo Que yo lo maté Fue un colmado La lo pública No fue algo que yo hice Dice acechado Ni incondió Sí, pero tú tienes Una pitola Y no la encontrarán Todo el mundo En el barro sabe Cómo fue que yo le di Saben con qué Y ahí no tenía que ver Testigos Los testigos estaban sobrando Claro, ahí fue todo el mundo El barrentero Eso fue un buen El barrentero No había una gente Que no hablara de eso Entonces, ¿cómo tú consideras eso? Que él mata a tu hermano Le ponen una querella No pasa nada Entonces tú lo matas a él Y a ti te agarran Y conmigo ejecutan La justicia En este país, mi loco ¿Eso es tú? ¿Tú crees que si a él Lo hubieran agarrado Tú no lo hubieras matado? Claro que no Porque no iba a haber Visto necesidad Él te hubiera pagado A mi hermano A 20 o 30 años ¿Me entiendes? ¿Por qué él mató a tu hermano? Ellos Vaina de ellos De delincuencia Vaina ¿Me entiendes? Traición entre ellos ¿Tú sabes? Ok ¿Por cuál traicionó a quién? No, él lo traicionó a mi hermano Él le dio un balazo por ahí Que le salió por ahí Le salió de parte y todo Ellos tenían un bloque Aquí en la 40 de Cristo Rey Sí, porque él lo mató Trabajaban juntos ahí Tú sabes Y lo traicionó ¿Para qué hacer con el bloque? Ok Y Él no tiene como gente así Que eran de su coro Que Que en el momento Que tú le diste Te salían a buscar O Tú creías que te iban a buscar O algo Él estaba solo No, él tenía A par de gente Pero dime tú Yo en el momento No pensé en nada de eso Ni nada Yo lo que pensé Era que él me iba a matar A mí también Como él mató a mi hermano Porque él le iba a acabar De matar recientemente Que ya tú no estabas en eso De que porque él Mató a tu hermano Era para que no te matara a ti Claro Y yo lo que no me quería Dejar matar Porque yo sabía Que él daba para matar a una gente Y yo no me iba a matar a mi hermano Y así me agarraba Eso no era nada para él Entonces yo lo que no me iba A dejar matar Entonces ya tú Entra la victoria Cuéntale el proceso a ellos Y ahí para allá Ahora sí Cuéntale el proceso ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú la viviste ahí adentro? Ahí adentro yo la corrí de todo ¿Me entiendes? Porque como te expliqué Me recibían y vaina Pero después de ahí Tú sabes la semana Y pico Tú tienes que hacer tu diligencia Porque ya Te dan una recibida Te acomodan a un lado Tírate ahí todo frío Pero ya la semana Tú tienes que hacer tu diligencia De moverte Sí, cabrón Pero a usted no le di en su comidita Por eso No merece lo que era Eso de a los pariguayos No, tú sabes que se la dan Sí, no Pero a los pariguayos En verdad Que tiene la mente corta Que entre ahí adentro Y cogió lo ajeno Tú sabes que viene un tiguerón Siempre Que tú crees que humanitario Que es lo que comete esa comida Bébete esa funda de agua Bébete ese jugo Y tú sabes que en la noche Van por los de ellos Si tú no tienes cuenta Te están preparando Ellos como Navidad Ellos te van Tómate esa agua Ponte este brillalabio A la hora Es la madrugada menor Lo que te me comete No que yo no tengo Ni uno como que Ni tú esa carne Tú sabes A ti que te gusta comer mucho Y te gusta estar lambiendo En todos los sitios En la Victoria en Olamba Que allá te Ay muchachos Allá te pones a cagar Te va feo Jugo de mango para afuera Medio jodoro Te va feo Entonces de ahí para allá Cabo ¿Cuál fue la diligencia Que tú hiciste Para sobrevivir en todo? Yo hice pila manito Porque tú sabes Fue en 10 años y 3 meses Y yo llegué a vender Huevos ancochados Llegué a vender Palomitas de maíz Llegué a pesar Allá adentro Llegué a hacer de todo Llegué a tener un colmadito Fue 10 años Y pila de altibaja Yo llegué a dormir Hasta en jamacas Llegué a dormir en el piso Llegué a tener mi goleta ¿Me entiendes? Son pila de procesos Que uno pasa ¿Qué tan difícil es Para una persona que está Por ejemplo como tú Que cae ahí Arranca con un negocio De lo que sea Cuando hay tanta gente Y hay tantos oseos ¿Qué tan difícil es? Dificilísimo Porque lo primero Que para tú arrancar Con un negocio Tú tienes que pagar Un vacío De lo que sea Que tú vayas a hacer Es lo primero ¿Me entiendes? Y de ahí para adelante La inversión también Y para tú entrar Lo que sea Tienes que pagar también Para entrar Y es un bobo Todo un negocio Allá adentro ¿Alguna vez Tú estando preso Hiciste una misión Adentro de la cárcel ¿Te pusieron misiones? Sí, uno lo hacía de todo Porque uno lo que quería Sobrevivir Yo corto un tipo Una vez por mi cuarto ¿Me entiendes? Tú puedes decir ¿Quién te dio la orden? ¿O quién te pagó? ¿O si a otro le pagaron Para que te pague a ti? No, a un pana A un pana Le pagan esa misión A una gente de la calle Y él habló conmigo ¿Me entiendes? Que es lo que están dando tanto Por fulano Que le corté la cara a fulano Yo de una vez Yo estaba de Granada En hoy Y lo que queríamos En una cama ¿Me entiendes? Me quería asegurar Digo, ven Vamos a ejecutar Normal ¿Y qué pasa Cuando tú haces una misión Que no hay muerte Con el misionero Y tú tienes que lidiar Con seguirlo viendo Ya sea dar unos palos Cortarle la cara Darle un par de puñal Lo que sea Tú tienes que vivir Con esa situación ahí No, tú no tienes que vivir Con esa situación ahí Porque automáticamente Tú cortas un preso Te dan una paliza de palo Increíble Te mojan y de todo Te meten para la plancha ¿Me entiendes? Entonces la plancha Tú tienes que ver un proceso Y tienes tu cuarto Para salir de ahí Después que tú duras 20, 30 días Lo que te tira el coronel Tú sabes Entonces ahí te sacan Para otra área No te juntan con él Jamás Tú lo vuelves a ver Al menos que no te tope En casa de guardia Por ahí adelante O en el médico O en la escuela Con él ¿Me entiendes? Sí, pero a veces Uno hace su misión ¿Verdad? Que tú lo hiciste Porque necesitabas Y ya tú estás en la calle Ahora, mi miento Tú no sabes Si él está preso Si él está En la calle También Tú no sabes De la vida de ese tipo Ahora mismo No, en verdad no sé ¿Tú crees que ese tipo Te reconoca Si te ve algún día? Claro, manito De una vez Entonces, tú no temes Ahora, mi miento Que ya tú estás en la calle Si él está también En la calle Oh, manito Dime tú Como yo hice la mía Caga la de él Yo hice mi deligencia Caga la de él ¿Me entiendes? El malo soy yo Si me dejo bregar Pero que Si ronqué Y me brego A mí me brego Porque tú no puedes Nunca morir Si yo le doy a uno Ahora, mi miento ¿Verdad? Ya tú no tienes Que estar asustado Si yo te doy a ti El que tiene que estar asustado Soy yo Claro, claro Entonces Si tú me das a mí El que tiene que estar asustado Eres tú Claro Entonces no digas Que haga su diligencia No, no, en verdad En verdad Tú el que me conoce Sabe que yo En el pasado Hice pilas de cosas malas Pero en realidad Yo estoy 100% arrepentido Yo estoy en otro camino ¿Me entiendes? El que me quiera bregar Si me quiso bregar Que me bregue Pero yo le pido Perdón de corazón A tú el que yo Algún día le hice un daño Dios lo sabe Que de corazón Yo lo hago Tengo cuatro años Y pico en la calle Nunca he frenado Lo hiciste por necesidad Y también Si tú no lo hubieras hecho Lo hubieras hecho otro preso Y cuando viene a ver peor ¿Me entiendes? Y cuando viene a ver peor Una pregunta Dale, dale Una pregunta My brother ¿Cómo llega más fácil Una misión? ¿A través de un policía O a través de un recluso? No, a través de un recluso Los policías no bregan Con misiones así Los policías los que tendrán Topa, ya y vaina ¿Me entiendes? Pero Dí que con misiones De cortadero y vaina Los policías siempre van a encontrar Los policías los que mueven La droga Es esa vaina Drogas, armas de fuego Saludos al jefe de la policía No, tontón Y me lo lleno de mucha salud El tontón lo tiró pa'lante A los policías Fue, tontón No, no Yo digo que ellos Son unos ladronazos Las policías El gobierno Son unos ladronazos Soy yo que lo estoy diciendo Ellos no tienen que ver Nada con eso Soy yo directamente Yo no estoy aquí Hay dos tres que se salvan Yuri, es que tú no puedes Condenarlo a todos Por uno Porque vamos a poner Por mucho Espérate Es mucho La victoria La victoria Si él estaba en la victoria Si él estaba en la victoria Y hay 300 policías En la victoria Puede ser que haya 100 Que son corruptos Y los otros son serios Pero Al estar con los corruptos Que tienen los rangos Tienen que los serios Hacer lo que hagan los corruptos Porque si no Ahora no Una pausa con él Pregúntame a mí Por qué yo lo digo Fácil y sencillo Es verdad Que hay mucha policía Bueno Pero mira con lo que yo Tengo que lidiar Y ve Te quitan cuartos Tú teniendo o no teniendo Papeles Te quitan cuartos Tú no te he cargado Te quitan cuartos Por todos lados En la pandemia arrasaban Te metían presos Yo no tengo nada bueno Que decir de la policía Mi hermano Aunque hayan par de buenos Hay par buenos Pero están más dañados todos El lamentablemente Yo no estoy diciendo Fulanito de tal Un ladrón La policía está dañada Podrida ¿Entiendes? Lo que está diciendo Que yo se buscaba Entonces por todos lados Se buscaba Ahora están quillados Porque nos están buscando Pero ¿Qué pasaba con esos 2 mil Cuando te metían presos En la pandemia Y metían 30 gente Presos esos 60 mil pesos ¿Qué pasaba con ese dinero? Ni siquiera el presidente sabe Dime tú Ah Entonces a mí que nadie me hable Es más corrupto Entonces ya Para no salirnos de la cárcel Ya acabo ¿Cómo tú sobreviviste Con esos tiguerones adentro? Porque hay pilas de tiguerones En la victoria Oh man Entonces tú sabes Un bobo en verdad Sobrevivir Porque esa gente vive Ahí se vive de la medida De fuerza Tú sabes como el sistema Siempre ellos quieren Estar braviándote Y queriendo como usarte Y de todo ¿Me entiendes? A ver si tú sabes El que lleva por dentro Porque hay pilas de presos Con los que paran aburridos Que están a 20, 30 años En pilas no quieren estar ahí Se quieren ir de otro lado Que son de Son de Aza Son de San Pedro Son de San Juan ¿Me entiendes? Y están ahí en la victoria Abobiados Y quieren arrancar para su campo Se quieren ir con cualquier pariguayo ¿Y tú llegaste A medir fuerza de adentro? No Como todo el tiempo Porque siempre uno Dime tú Hasta sin uno querer Porque calles se llenan de odio Hasta por lo tuyo Allá va un preso De luna a sábado A pedirte un vaso de agua Y tú eres el más bacano Dándose el vaso de agua Y si el domingo Tú no se lo puedes dar Ellos te jalan un barra De ahí Y te invitan a pelear de todo Pero tú tienes de luna a sábado Dándole el vaso de agua A ellos Porque no podiste ir a sol El domingo nada más Tú eres enemigo de ellos Y eres el más hijo De todos mis hermanos ¿Qué diferencia Tiene la cárcel A la calle? No di que A nivel di que De problema Sino de De vivir Que tú puedes comer aquí En la calle esto En la cárcel Tú puedes comer lo otro Se sobrevive el día a día Sí Pero en los dos lados Se sobrevive el día a día Porque si él no tiene cuarto aquí Y no tiene cuarto en la cárcel En los dos lados Él está sobreviviendo Claro ¿Cuál es la diferencia Del que tiene cuarto en la calle Y del que tiene cuarto preso Y del que no tiene en la calle Y del que no tiene estando preso? Bueno la diferencia De un ejemplo Yo un preso con cuarto en la cárcel Hasta las cuatro de la tarde Yo me puedo dar Todos los gustos que yo quiera Pero hasta las cuatro Después que trancan Ya no hay gusto Porque mientras estaba Abierta la cárcel Tú puedes mandar un motorista Para afuera Comprar una pizza Comprar una vaina Cualquier cosa que te apetezca Como es tu mente Si tú tienes tu cuarto Ahora si tú no tienes tu cuarto Tú lo que vas a bracer por pila Lavabose La serie de diligencia Lavaboleta Lo que sea Hace toda diligencia Para tu comer Para no frenar ese chavo ¿Me entiendes? Los días que no son de visita ¿Un preso puede entrar cuero Para la cárcel? Los días que no son de visita No La puede entrar Hasta que se guarde Allá adentro Y si tú eres un tigre Y le pasas doscientos Se adentro el guardia La mete para el baño Rápido Pero no me di ahí Rápido Fue un volante Rápido ¿Me entiendes? Y en mí nunca se guarda Adentro en el baño ¿Tú has conocido presos Que una mujer Ha ido a visitarlo Y otro preso se la quita Dentro de la cárcel Pero eso no Eso se viva allá Allá se viva Que te quitan el número A la mujer tuya Y te mandan a cortar Tío lo que sea Para que te vende ahí Te mandan a pelear Para que te vende Para que tu mujer Venga bien con el domingo Pander Cuéntale tú Cabo lo que le pasó a ti Allá adentro Cuéntalo tuyo Que tú quitaste una mujer Allá adentro No fue que yo quité mujer Ni nada Porque me partí en a mí Será que dispara ¿Cómo fue eso? Que yo tenía una tipa Para allá afuera Yo tenía a mi mujer Aquí normal Tú sabes Tiene una tipa Para allá afuera Entonces cuando la tipa Se tiró un día De mi cumpleaños Tú sabes La mujer me fue también Se juntaron las dos Y la mujer me dio Con un cepillo en la cabeza Que me abrió Y de todo Un sangrero En plena visita Un huidero muchacho Pero entonces tú me contaste En una entrevista Que hubo un preso Que una tipa Fue visitarlo ¿Verdad? Ajá Entonces Ah ese no fui yo Ese fue McLean McLean Ah sí Eso mismo Que una tipa Fue visitarlo Entonces cuando la tipa Fue visitarlo a él El tipo tenía la misma ropa Y va Sí McLean 17 McLean 17 fue eso Esa fue una tipa Esa fue una tipa Que fue En una casecita Fue que la pidieron La tipa Y ella entró Ella estaba buscando a su tipo Y el pana mío Que se llama McLean Tenía la misma ropa Que el tipo Tenía un conjunto Y ella fue y se le pegó Que lo que es papi Y vamos Y él tú sabes Pero que era un cromo Él no pensó ni nada Y se la llevó Y todo el mundo Le llegó el sistema Y todo el mundo Acechando en brechadera Y el tipo dándole Y de todo Cuando la tipa se apió Que le dijo Que lo que es papi No me voy a bregar Tú sabes que le dijo Como así No por Pero mami Fuiste tú que te me pegaste Y me dijiste Vámonos Yo te traje para mi cama Pero tú no me llamaste Y me pediste Tú sabes Cuando apareció el tipo que era Sacó el palo Desbaratado en Casa de Guardia Y de todo Y para la plancha Pila de juideros Pero ya él Cogió su culo ¿Me entiendes? Cogió su gusto Oye ¿Tú crees que ya valió la pena Tú se paró por un polvo? Oh Dime tú a veces sí Hay gente a veces Que tiene pila de tiempo Porque en verdad No tuvo las culpas Fue ella que se le pegó Y le dijo Que lo que papi No vamos Uy A través de la piel Que ella creo que no vamos Un cromo Tú lo que vas a decir Es que lo que nos fuimos Mi amor Deligencia Tú lo que estás preso Tú no vas a pensar Que cuarto ni nada Tú me estás entendiendo Dime una palomería Que tú hayas vivido Por ejemplo De un policía Para los presos Con mujeres De presos Con rebases Mira todos los días Eso se ve Pero el policía Con mujeres Y de todo Y presos con rebases Y todo Allá lo primero Los policías Que paran afuera Revisándote la compra Lo primero que le hablan Malísimo A las mujeres de ti El marido tuyo El marido tuyo Coge hombre Y adentro Ese tipo te enviso Ese tipo se huele Todo lo que tú le traes Ese tipo Para enamorarte de la mujer Y le quitan el número Pásame el número Que yo te lo voy a grabar Que si yo Que tú sabes Cotor Y se van a encontrar con ella Y ellos son los que están En la calle Bregan el sistema ¿Y si la mujer es seria? ¿Tú crees que se la quiten Como quieras? No porque si la mujer es seria No se lo va a dar ¿Me entiendes? Porque hay mujeres Que son retas Que no doblan Pero lo pueden votar Aunque no se la quiten Lo votan claro Hay mujeres que cogen el chile Y dicen Diablo Tú sabes Y se ponen a maquinar Según como El preso se maneje también Porque hay presos Que no se sabe manejar Allá adentro Que le llevan los cuartos Y lo tiran de dao Se lo huelen de vicio Lo que sea Y si la mujer ve que Le trae y le trae Y el tipo no avanza Tú sabes que va a decir coño Pero es verdad El tipo tenga eso Y le va a sacar los pies Es una realidad Una pregunta hermano mío Realmente Así tú con tu 34 años de edad Mirando la cámara ¿Valió la pena Ese tiempo que tú hiciste Por la muerte? Si tú pudieras Darle para atrás Y darle chance Y clavarte O hacer el tiempo Que tú hiciste Para vengar la muerte De tu hermano Y salvarte a ti también Tú hubieras tomado La misma decisión Nuevamente Bueno en realidad Yo te voy a decir La verdad Eso fue un Un camino Que yo nunca lo quise tomar ¿Me entiendes? Porque en realidad Yo no quise matar A esa persona Yo simplemente Me defendí mi vida Y vuelvo y te explico Al defenderme mi vida También yo me desahogo De pila Porque yo tenía Una espina bien clavada En el corazón Y tenía un sufrimiento Muy grande ¿Me entiendes? Que Dios lo sabe Pero en verdad Esa cárcel Por un lado me convenía Y por otro lado no También Antes de tú hacer eso ¿Tú eras de algo? ¿Tú eras un pariguayo Y te desacataste con el estilo? Yo era un pariguayo Con su arte Yo esa mi deligencita Pesaba aquí Pesaba allí ¿Me entiendes? Pero no le dije Que yo andaba haciendo daño Ni haciendo malo coro Ni nada Yo me abocaba En mi cuarto En la balanza ¿Me entiendes? Ese fue el primero Que tú le dices Claro el primero No diga que ya Tuve macheteado pan Ni nada de eso No, no El primero Y el único Manito Entonces Como esto es fuego A la lata Manito Vamos a ir a ver A los fuegos A las mujeres de la cárcel La vaina A los venenos La vaina ¿Por qué entonces? Vamos a estar aquí Nada más hablando De muerte y de vaina Vamos a los venenos Los trucos Los trucos carceleros Los trucos carceleros No, la gente sabe Cuáles son los trucos La pedra china La azulita El café La vaina ¿Me entiendes? ¿Con cuál te doy? El café Dale Que nadie lo sabe El café El truco del café Tú sabes Tú agarras una azulita La parte en cuatro Y el cuartillo De la azulita Tú solo metes el café A los venenos Hasta que se disuelve Y te lo bebes Un par de minutos antes De ejecutar la tipa Y el mundo es tuyo Créeme Si yo me quiero Meter una perla ¿Cómo yo lo hago? Sí Un cuartillo De una azulita En una azulita entera Porque te va a morir Te va a volver el café Bárbaro Si yo quiero Si yo quiero Una perla ¿Cómo yo lo hago, manito? Una perla, manito Sí Es un bobo O sea, la cárcel Es que yo la quiero ¿Cómo tú la quieres? La cárcel era un bobo Porque era con Los domino y la vaina Los guayabos ¿Me entiendes? Para hacerlo en forma de corazones Y después te ponían lo tuyo Tú sabes Una territa Con un cepillo ¿Me entiendes? Arriba Un cepillo De vaina De medicina o algo Y te pasaban con un cepillo De lado al lado Cruzado Y te metían la vaina Y hasta que tú Te sanes Yo fui a un campo Y me pusieron dos perlas Y dos vainas Dos bolas de romo Y me hicieron un disparate Con un gilet Y una vaina Y no sirvió Después fui al conde Me hice una vaina profesional Me anestesiaba Y no me dolió Ni nada Y ya esa sirvió Pero esa que me pusieron Y con un gilet Eso fue lo que paraste No sirvió No sirvió Todo bolonia Así grandísimo Que ni entraba Dale un par de trucos A tontón De cómo se le da a los pájaros Porque sabes que tú Mangas de los tuyos Allá adentro también ¿Cómo así? Los monos Yo nunca mangué Yo nunca mangué Yo nunca mangué Yo nunca Por ahí Puedo ir a las tiguerones Mangas a sus maricones Claro Está preso ahí De todo Que lo mantiene Que tiene su mujer Allá adentro Casado Y de todo eso Normal allá adentro Saqueta En toda la celda Tu ves eso ¿Qué tiene que hacer Tontón Para que lo mantenga Un pájaro en la cárcel? Oh Pues bañarse Tenerlo grande Y bañarse en cuero 24-7 en el baño Que ellos solo hacen Su diligencia Pero entonces tiene bobo Porque tontón Dile que tiene Un pitico de tráfico Se la bebió Supuestamente No van a ganar entonces Porque los maricones Andan buscando Las hojas gigantes Ellos entran con lupo A bañarse Lo que más se bañan Son los maricones Sin que bañarse Ellos se bañan 500 veces al día Lo que más Pero y en la celda No hay una regla Que el alcalde De esa celda No sé cómo se llama Cuando es Es representante Representante de esa celda A veces Yo he escuchado Que no quieren saber De maricones Que cuando hay un maricón A ese Se pone que de freco De vainas Le dan pilas de golpes Y al bugarrón Que también Lo vean Y que en esa chelcha Lo sacan de la celda Y le dan pilas de golpes No, eso era antes Le hacían su bullo Y vainas Y le daban golpes Pero ya no Ya nadie se mete en la vida De nadie Ni nadie Y esos maricones Están rolling Casados Y de todo Normal Ellos tienen su mundo Hay su mujer Y su marido Normal El maricón Le cocina a su tigre Le lava su ropa Le mantiene su cama Normal Salen bonitas relaciones También De ahí Entre los Oye Esa gente De que salen Para la calle Se dejan Salen casados No De que salen Se dejan Porque es un amor De soledad Un amor de re Y hay un bloque Hay un bloque Adentro en específico Que es donde se juntan Los plumas gay No, no No hay bloque en específico Allá tú puedes vivir En el área Que tú más creas Que tú quieres vivir Un ejemplo en Alaca Tú buscas tu cuarto Y te mudas para Alaca Tú quieres vivir en Lobe Tú buscas tu feria Y te mudas para Lobe Tú quieres vivir en el patio Tú entres Y ya Está conocido Par Allá en la cárcel Que no son bugarrones Y nada Y nada más por la necesidad A veces se meten a bugarrones Claro que sí Yo conocí a Par Yo conocí a Par Yo tengo un par amigo Cocote de los minas Que todo el mundo sabe Cocote Que tú me mates por ahí Cocote sabe Que estaba raniendo feo Allá en la Victoria Y de todo Conocí un maricón Que se llama Tito Que lo limpió Lo compró una cama De 200 mil y pico Radio Adentro de la cárcel Adentro de la cárcel Allá adentro Y después Será una goleta Le compró Sí una goleta De 200 mil Y tú sabes Lo soltan Y de todo El maricón El maricón Iba a ver su marido normal El maricón después Hizo otro bobo Para caer preso Mira Para que esté con su marido Para que esté claro Cabo Y usted no llevó A leer un pájaro allá No, no En verdad No, yo tenía que no A ver En verdad No te cuerdas con Torra Ni nada Todo el mundo sabe En los comentarios abajo Te van a dar luz Si yo mangué maricón Es verdad mi gente Póngale los comentarios Claro Los comentarios Si yo mangué El preso Es lo que estaban con él Los carceleros Que estaban con el preso Lo quiero ver abajo En los comentarios Que es lo que con el cabo Si cogía a su pájaro Allá sí o no Si se le han empujado La pupa Sí o no Comente ahí abajo Comente Lo vi en una entrevista Que él se buscaba Su cuardo Haciéndose pasar por El maestro Cristian Casablan Maestro Este es uno De los que ustedes dicen Que yo no tengo Facebook Él era que usaba el Facebook No él sabe que eso Es la diligencia del preso El preso lo que anda Es en hambre Y en joseo Uno agarraba Tú sabes Marcaba un número Cuando existían los paquetitos De hora en hora Que tú pones una recarga De 75 Y duraba el día entero 24 horas Marcando para hora Tú agarraba Y marcaba cualquier número Si sonaba de hora Tú sabes Si buena tarde Su número ha sido El resultado ganador En un remarcado electrónico Para darte los dos números De la lotería Tú sabes Tú agarraba Y apuntaba el número De teléfono Que tú estás llamando Y los números Que tú le estás dando Y tú dabas los 100 números Más de 500 veces Hasta que tú te cansabas Ya yo no voy a champear más Tú sabes En la noche Te ponía a ver los números Que salían Entonces tú llamabas Específicamente A la persona Que tú le diste esos números Y tú Si buena noche Viste que mis números Son los mejores Que si yo cao Tú sabes Le daba la cotorra Pero los que salían Había gente que son bacanos Que los jugaban Y te mandaban algo Había gente que eran palomas Que todavía los jugaban Y si se acaban Y no te daban nada Pero quedaban con la curiosidad Los jugaran o no los jugaran Porque tú le diste los números Exactos Volvían y te llamaban Cuando te llamaban Y era el gancho Digo mi amor Eso fue que tu número Fue darle el resultado ganador En un remercado electrónico Pero por consulta Son tantos ahora Ya tú sabes Porque yo no manqué Con los números Pero como tú le decías Que tú eras Cristian Casablanca Normal Así mismo Sí buena tarde Te hablé Cristian Casablanca Su número ha sido El resultado ganador En un remercado electrónico Para darle Los números de la lotería Pájate Coge la silla ahí Sí no Porque esa voz fue estudiada Como cuento tú te buscaste Esa voz fue estudiada No porque la voz de él La voz de él La voz de él Se sabía que no era él Pero el que estaba llamando De la oficina Claro porque tú Es que tú lo que le estás Regalando dos números Tú lo que estás regalando Tú no le estás cobrando Como cuento tú te buscaste Claro Haciéndote pasar por Cristian Casablanca No par de pesos Par de pesos en verdad Par de gente depositaban De cinco mil De cuatro mil Por consulta Tú sabes Habían infelices Que me daban hasta Cotorra Yo no llego ahí Yo además tengo tres mil Cuando yo me saque Digo está bien Deposito esos tres mil Que te coja los dos números Pero yo tengo una curiosidad Me daba los dos números Y bloqueaba el mismo Hace mucho Hace mucho Yo tengo una curiosidad ¿Cómo que los presos Sacan los cuartos Si le depositan? ¿Cómo? Porque yo no entiendo Ellos presos Manito ya entro Hay pilas de bancos De bancos fantasma Gente con cuenta Gente con cuenta Que tú vas a depositar La gente en la calle La depositan Y te caen allá Ellos te cobran un 10% Y ya De cada 100 pesos 10 pesos normal Ok Se busca en su cuarto Ahora la recarga Que siempre los presos Viven pidiendo recarga ¿Cómo es que la venden? Oye tú sales Antes de tú pedirle Tú sales a vender Una recarga que te vende Una recarga que te vende Viene el tontón Que quiere una ¿De qué tú la quieres Tontón? De claro ¿De cuánto? De 100 Yo te apunto tu número Y tu vaina De 100 vale 60 ya ¿Me entiendes? Yo empecé a chapiar Y cuando pido la recarga Ponle uno ese número Ponle hasta el número ¿Me entiendes? Yo estoy pensando Porque hay un azaroso Que me hizo ponerle Parle de recarga Que yo pensaba Que ese número Del que yo le estoy dando Como es su número Para mí que la recarga Él se la pasaba así Como Como coja un minuto Como pasarte un paquetico A ti o una vaina O toma Hable de mi celular No, no, la venden El primero Hay gantela ya Que compran recarga diario De 500, 1000 pesos Pilas de recarga Compran diario Que están chipiando Y haciendo su diligencia Por teléfono Y se necesitan Pila de recarga Y ya ellos tienen Sus compradores ¿Me entiendes? Fulano Todos los días Compra de 500 De 300 La guapa es ese número Si no me la paga A mí me la paga ahorita ¿Cuál es la buquea Más fuerte Ahora me meto Que hay dentro de la cárcel A nivel de los presos No de los policías Los presos ¿Cuál es el ingreso Más fuerte Que tiene la entrada Con los números Haciéndose pasar por mujeres Una pregunta Una pregunta Aparte de la droga Tú dices Es que ya la droga No deja cuartos ¿Allá? Allá ¿Cómo que no? No digas eso Ni en la calle No digas eso No digas eso Lo que es la botoneta Lo que es la gama No digas eso Hay cosas que dejan más Que la droga No, no Hay cosas que dejan más Pero la droga No, no Él dice una mala pregunta De los oseos Que hacen los presos Pabucase Que deja tomar que la droga Porque es que un preso Tiene que pagar al coronel Para entrar la droga Tiene que pagar esto Tiene que pagar peaje Tiene que comprarla Y esto Y hay otra vuelta Pero tú la vende al triple Allá adentro Y todo dañado Tú la vende al triple Y la compra como sea Arena Tú le calientas arena Con un ching de acetone Y eso yo te lo compro Está bien Pero cuando te inviertes Como quieras Para entrarla Vamos a entrar 10 gramos Allá No hay que matar 10 gramos No, pero tú Para comprarlo 100 gramos No, pero tú entras 100 gramos Por ejemplo Tú agarra una mula Le da 3 mil pesos Y te la entras 3 mil Y cuando le disimula Que con el cobro policía Si con el cobro policía 10 mil pesos 10 mil pesos ¿Y cuánto guardas los 100 gramos? Un par de pesos Dependiendo de cómo A 500 ¿Puede son 50 mil pesos? Sí ¿Verdad? Pero allá adentro Tú lo vendes A 1.200 A 1.200 Y cortado a uno por uno Si son 100 gramos Usted lo va a echar Haciendo el corte 200 Y hay gente que abusa Le echan 120, 130 ¿Qué tiempo dura Para venderse esos 100 gramos? De miércoles a domingo De miércoles a domingo En esos 10 visitas Y ya Tú le vienes sacando Tú le vienes sacando Tú tienes que entrar 100 más Y cuando verá Venir el domingo llega Pero con esos 50 mil pesos Que tú gastaste Más los 10 mil De la policía Van 60 ¿Tú le vas a sacar Algunos 300? 300 Ajá No hay presos Que llaman No digas que pasando por mujeres Haciendo casos Haciendo pilas de vainas Que se buscan En una sola llamada Más que lo que dejan Claro El pecho de los brujos Entonces te estoy diciendo Que la droga no deja Ya eso era Tigeraje antiguo Ahora hay tigeraje moderno Sí, sí Ahora el tigeraje Ahora es cibernético Cibernético Entonces ¿Cuál es El abú que da más fuerte Que hay que ya la droga Ahora mismo los brujos Y los feivos de mujeres Que están dejando su cuarto ¿Los feivos de mujeres? Claro Eso que están dejando su cuarto Claro Explícale Explícale ¿Cómo son los feivos de mujeres? Los feivos de mujeres Tú agarra un ejemplo Un feivo de esa chica Tú agarra un feivo de ella Te roba un par de fotos De ella normal Ya ¿Me entiendes? Busca un par de videos De una Chanti Que se parezca a ella Pila Si no la tiene a ella Si no tiene par de videos De ella ¿Me entiendes? Y empieza a mandar solo A los tigres Hablando con ellos normal ¿Y tú te dejas enamorar? Normal Tú sabes Cuando ellos te piden videollamadas Papi Yo lo que tengo Una tabla de Amazon Porque a mí me está cancelando De una universidad Y tú no haces videollamadas La pone ella misma Cualquier chica que te tenga al lado Le mande dos o tres notas de voz Así ya es ella ¿Me entiendes? Le manda los videos Y la vaina Y los tigres te ayudan Eso está quemado Eso está quemado Y si vos los tigres te ayudan Y te brujan Sigue, sigue Sigue Entonces agarra Tú sabes que es lo que Necesito tanto Cuando tú quieras hacer videollamadas Ayúdame con tanto Para comprar un teléfono Tú me entiendes Que vamos a hacer El primer embarazo 300 dólares Claro Entonces Mami el teléfono ¿Por qué no lo compraste? Me tragan ahora mismo Saliendo del Caribe Pero tú sabes Pila de cotorres Pila de historias De que ellos se cansen Y te bloqueen ellos Tú lo que no lo puedes bloquear nunca Tú No Ya que Chapeolos de aquellos Hasta que ellos quieren Hasta la vieja Yo tenía un tipo Yo tenía un tipo compadre Que me mandaba 200 dólares semanal Para que yo Para mí Para mi gato mío Y de una supuesta niña Y 200 dólares semanal Para pagar la novedad Si en la quincena Caía viernes Eran 400 dólares Ese mismo día Los 200 de la semana Y los 200 de la novedad A un precio pagando la novedad ¿Cuántos novios tú tenías En ese momento? ¿Cuántos novios? Yo novio no Yo tenía como 15 marios Pues no hablas de mentiras Que me bregaban de gantes Viste que lo dijiste A partir de la mañana No Pero no era de eso Estamos hablando de eso Mario Cibernético Manito Mario Cibernético Claro Estamos hablando De la entradera Y la sacada Ahora A la hora Porque había veces Que tú tenías que mandarle fotos Tu video de esa tipa A la víctima Claro Entonces Esa víctima A veces estaba recho Y te mandaba tu foto Con esos ripios Sí mi loco A veces llegaba Llegaba de repente Tú sabes mierda Tú sabes Tienes que decir Diablo que rico papi Tú sabes Dale la cotona Porque no había de otra Borralo rápido ¿Cómo se te hizo agua a la boca Cuando viste fotos de traga? ¿Qué te pasa? Una vez no había llegado Estaba un gigante Así que dice Oye pila compadre Pila Pila Habían pilas de negros Que me mandaban una barri Y yo papi Papi a moverlo por cámara Mándamelo corto por teléfono Que esto se ve riquísimo Y yo me quiero dar con esto Pero tú sabes Y todo Llegaste a ese viaje Porque Esa mujer siempre tiene un viaje Llegaba un momento Que uno se sentía a ella Ya De tanto hablar como ella Esa mujer siempre tienen Esa mujer siempre tienen un viaje Esa mujer es cibernética A la presa Ustedes siempre tienen un viaje Una visa falsa El trabajo que yo tenía Tenía fotos Tenía fotos y videos En un yacht Foto y video En un avión Visa falsa Yo tenía de todo De todo De todo De esa persona Tenía su pasaporte Yo tenía el pasaporte No la visa Entonces yo le diste Y le cambié el nombre Y le puse el nombre Del trabajo mío Tú me entiendes Y el tipo siempre Hubo un par de tigueros bien Que me ayudaban Me mandaban pasajes Para yo irme Uno me mandó Que se yo Cuántos mil dólares Para ir para México Tú sabes Que se quedó Esperándome por ahí Todavía me está esperando Me mandaban corto adelante Dice que para que vaya Comprando las maletas Y los bultos Y la vaina Y tú sabes Y todo No es lo que hacía Su diligencia Y los chapillaba militarmente Sí pero Oye que lo que Había más búsqueda La búsqueda de los brujos También Esa búsqueda Oíste Esa es la búsqueda Que está a ti Ahora mismo La de los brujos Dale los trucos No Esos son presos Que tienen su altar Y su vaina montado Allá Dos tres santos Y tienen sus redes Su Facebook ¿Pero no son brujos o nada? No ¿Cuál brujo o nada? Se hacen pasar por un tal Jan criminal Porque si yo ¿Tú sabes? Por el seis a miles Se hacen pasar Sí Tienen par de Facebook Y dile ¿Cómo yo ponía la voz? ¿Cómo yo la ponía la voz? Explique La voz de los presos De los brujos De los brujos Ah sí no Hablaban haitianos Y bueno Tú sabes Saltaban en él Vamos a poner la voz Sí Tú sabes Se le iban en costos Remontados En haitianos Y le saltaban Para cumplir su trabajo Usted tiene que Hacer un sacrificio Grande Para cumplir su trabajo Yo se lo hace de una vez ¿Y cuál es el sacrificio? Un ejemplo Usted manda el dinero Yo compro una vaca Y sacrifica la vaca Y usted va a ver Que su trabajo Va a funcionar De una vez Va a funcionar ese trabajo ¿Tú sabes? Sí El tigre que es pariguayo Y mandaba a los cuerdos Para comprar una vaca Para comprar un chivo Porque él venía Que había que sacrificar No Había gente Que tenía niños enfermos Y vaina Y le decían Claro No mira La mayoría de esa gente Son vendidos Por ejemplo Tú me vende a Tontón Mira Tontón Está pasando un problema Ahora mismo Con la mujer ¿Cómo se llama la mujer de él? Se llama Mayra Un ejemplo ¿Me entiendes? Sí Que lo que Tú la agarras Y le tiras por Facebook Mi amigo Usted se llama Tontón Fulano de tal Con todo el nombre Y apellido ¿Me entiendes? Aquí vino Fulana de tal Hacerle un trabajo A usted Tú sabes Con la mujer suya Va a poner a la mujer suya En contra y de todo Porque esa tipa está celosa Y vaya Tontón dice Mira pero la verdad Mi mujer vive peleando Todos los días Con eso que le tiene Una brujería montada Ya él está entrando Yo te puedo Pero yo te puedo Hacer la contra Para atrás Ese trabajo ¿Me entiendes? Pero tienen que bregar Le dan suave primero Tienen que mandar 20 dólares Para comprar tanto de velones Tanto de Disparatico Tú sabes De allá para acá Cuando leíen los velones Leíen la taza Leíen qué sé yo qué Tienen que sacrificarse al animal Para que el trabajo Se ejecute Tú sabes Ya tontón Como estás Amarrado Y le están dando Todos los datos Le están diciendo Cómo se llama su mujer Cómo se llama su hijo Cómo se llama la mamá Hablando con un tal brujo Que él no conoce Cómo ese brujo Sabe todo lo de él ¿Me entiendes? Pero fue que se lo vendían Y a ti que era la víctima Él vio la vaina En el altar Claro Te llama por cámara A ver que el tipo Está con un par de pañuelos Amarrados Un par de puñuelos Un saco de santo Atrás Dos, tres velones Tú lo que dice El tipo de la vaina Y vive subiendo trabajo ¿Me entiendes? Cada rato Que hizo tal trabajo Que hizo esto Historia Y conversaciones Y que gracias Porque me sacó esto Sí Ponga tontón Ponga el mismo tontón Gracias por la gracia Cliente feliz Tontón Está tirando la gente Para adelante Hace rato No, eso es él Que ya oíste Tontón Está tirando la gente No gusto No gusto Sí, por la victoria También el cuento feliz También el sufrimiento Porque hay motinas Inundaciones ¿Me entiendes? Hay pilas de vainas Que pasan Cuéntanos al neto De esos sufrimientos De esos motines Que se armaban allá Oh, manito Por al menos Un sufrimiento Yo estuve allá Como en 2013 2014 No me acuerdo Javi Que se inundó la victoria Yo viví en los alpones Y a nosotros Nos sacan de allá Para los pasillos Los pasillos Es una área Que no tiene celda No tiene nada Son unos pasillos El túnel Para entrar para los EF Para allá atrás Un par de gente Lo metían ahí Un par de gente En hogares crea Un par de gente En la iglesia Donde cabían Y uno lo que fue Reguardado Fue con almohaditas Un puestecito de agua Como mucho Para beber ¿Me entiendes? Porque uno lo que está Abobiado Que está inundada La cárcel Y esa gente Los que vivían En los alpones Tenían problemas Con los que vivían Para allá Y esa gente Empezaron a romper Los candados Y a dar pilas De machetazos Y de todo A nosotros Que estábamos Desarmados Había gente Subió hasta arriba De la vaina De los televisores Y de todo Para que ahorita Los presos No se hagan pasar Por Juan Crédito Juan Crédito El que te arregla Tu crédito Después de que Fulano soy yo Juan Crédito Que te va a arreglar Tu crédito El número De Juan Crédito El oficial En Whatsapp Tu vas a llamar Al 347 353 2141 Tírale en Whatsapp A Juan Crédito No te dejes vender sueños Que es un preso Si no ese número No es Juan Crédito Si pero síganme La página también A los peñotes y bichos Que el tonto Me lo está dejando afuera Si, si, si Denle enfalo Denle enfalo Denle enfalo Comenten ahí Este video Díganlo Que ustedes piensan De caer De toda la historia Que el hombre está diciendo El cabo recto No caigan presos Mi gente Se lo aconsejo No hagan lo malo En la calle Anden en reto Si pero tú no me has terminado La historia todavía De qué pasa Espérate Espérate Patrocinador oficial Joyería La Baticueva La más dura De la zona oriental Esto es Fuego en la radio Estamos mira Con el preso Más delincuente Joyería La Baticueva No gusto Ya sigan La entrevista Vamos a seguir la entrevista Que estamos aquí En Jalapeño TV Tiene que mandar tu prenda Por loco Oíste Ponte claro Sigue la vuelta Sí Sigue Pues sí Se armó ese motín Allá Y si no por los policías Nos matan a todos Porque nosotros Estábamos desarmados El pelo Y esa gente con machete Con neto Y de todo Y rompió su candado Y sin su diligencia Entonces los policías Se metieron en el medio Claro Claro Empecen a soltar Piles de bombas lacrimógenas Cartuchos de goma Y de todo Atrancados A ellos Para su celda Para que no nos coman Después de ese día Tú no llegaste A presenciar mamotines Claro Para San Pila de Motines Manito Entonces cuéntame Al neto Que tú llegaste A pelear Allá adentro Y qué es lo que Porque tú estás Con más chicos Palabras aquí No Yo llegué A pelear Y tú sabes Que eso Es un desayuno Pelea allá Obligado Entonces cuéntame Un par de peleas Que tú tuviste allá Para que los tigres Ahora otro día Estaban los presos Los ranas Haciendo Era Una libra de arroata Con dos y tres Paco Fipa Que esté claro Porque salvó un lío Con la compañía Un sugeri muchacho Le echaban dos y tres Leche carnecio Al otro día Y no lo tiran Todo fue Leche carnecio Paco Fipa Pica pica A un pana mío Que se llama Coqui Agarró un playbook Del baño Él lo despegó Por un playbook Del finito Del decorativo Le pasó una Paco Fia Doscientos muchachos Y le dio en un pie Que brincó Como un chivo El loco El loco tenía un hoyo Es que tiran Estas paces Para hablar Y no se entendía nada Para decir que Me dieron Ya tú sabes Una broma De muchacho En esos días En esos motines No te llegaron A apoyar a ti nunca No, no Allá en verde En la cárcel no Tú sabes A mí nada más Me han apoyado Una sola vez Fue en la calle Cuando me iban A quitar el motor Cabo ¿Cuál es el sistema? Estamos llegando ya Al final de la entrevista ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué es lo que se vive Cuando ya un recluso Está ya a punto de salir? La dema La gente Haciéndole coro Para que le suelten la vaina Que te meten problemas Para bobiarte Para que tú no salgas A los demagogos Ese proceso Al final de la jornada Lo primero es Que si tú tienes lo tuyo Todos los amiguitos tuyos Se están repartiendo Como que tú te estás muriendo Cabo Tú sabes que el abanico mío No lo puede vender ni nada Si va a vender la cama Tú sabes me la deja La colcha mía La mujer de mía De eligencia Hasta la cantina Hasta la cuchara Allá dueño Si tú la hiciste Te la quieren cobrar Tú me entiendes Tú hiciste un par de años Tú sabes que tú Créate para el enemiguito A la clara Y para el enemiguito oculto también Y todo el mundo Lo que te la quiere cobrar Porque tú te vas por la calle Y ya tú te vas a quedar O tú tienes que vivir en pánico Manténete pasando Cambio el día entero Con lo tuyo arriba Sin parar la policía Sin parar a nada ¿Me entiendes? Y pila de juideros De verdad Con la mente Troteada Porque tú Por lo menos Yo no sabía Para dónde venía Porque fue de año y tres meses Cuando a mí me soltaba Yo me paré al frente de mi casa Y estaba llamando a mi hermana Hermanita Pero yo estoy por la calle de Tato Pero yo no voy a la casa Yo al frente de mi casa Que mi casa era de madera Y la calle de tres plantas ¿Qué sabía yo? Dime tú Bárbaro Bárbaro ¿Tú entendiste? Muy bien Bajé para un bulevar Que nosotros matábamos Por ahí abajo Que lo que era un vertedero Un duques Y cuando bajo La caña Tiene un plato Al lado de la caña Edificio de este lado Casa de este lado Y yo veía el vertedero Que estaba aquí abajo Yo me dediqué a quemar Por ahí Cuando yo lo que Hay un barrio Fue por ahí Cabo Ya para terminar El mensaje final Para los tigres Para que no hagan lo malo No para los tigres Tú sabes Los tigres El único consejo Que yo les puedo dar Es que no hagan lo malo Si ustedes tienen un sueño Luchen por ellos Como yo Yo salí de la cárcel Lo que estoy cantando Y luchando por mis sueños ¿Me entiendes? Orándole a Dios Todos los días Que se me meta algo Y si ya usted cometió El error Y hizo algo malo El fracaso Es el final De un gran comienzo Usted tiene derecho A comenzar de nuevo Así que maquine bien Y póngase para los suyos Que en la calle Lo único que hay Es saco de bala Y cárcel por pila Ninguna de las dos Son buenas Ya ustedes saben Mi gente Esto es Fuego en la radio Jalapeño TV Show El Beauty Y yo quiero que ustedes Se suscriban Le den a la campanita Comenten, den like Si tiene que mandar un saludo Una gente Mándasela Claro Yo tengo pila de pan ¿Cómo que se llama El pan de nosotros De allá manito? Oye, él tiene un pan No sé No, no, no Porque él Tiene que rapear ahí Algo Claro manito Yo canto durísimo Tira un beso Una gente Un rapeo Yo Los oseos diarios Sin para No hay para El que se para Se asara Y no puedo detenerme La vida es cara Y quiero propiedad De mucho dinero Para darle a mis hijos Lo que mis padres soñaron Y no pudieron darme a mí La vuelta es sobrevivir Si quiero sobresalir Tengo que salir Me dime con el que te hay Sin miedo Estoy más seguro que yo Puedo Si puedo Y voy a mí Yo le callé la boca A todo el que decía Que lo mío era pasión De dos días Y no por modo Por rebeldía Que me iba a cansar Porque no la tenía Y mira me sigo aquí Ahora tengo la disciplina Que no tenía Tengo confianza Sé quién soy Antes no lo sabía He madurado Es evidente Y se la pasé con mi mente Pero este piquete Ya lo traía Y no Bro Conmigo no También la tengo Y se nota Que lo mío también da nota Món casi te equivocas Puedes perder la palabra Ah pero entero Un concierto Lo que tú vas a hacer Ya que la melodía Cuídate por ahí Fuego en la radio Esto es Fuego en la radio Don Don 80 produciendo Fuego en la radio TV show TV show